Transcripción por Antarctica Films Argentina ¿Estás casada? No. ¿Y la niña? ¿Vives con el padre? No. ¿Y el padre de la niña? No vivimos con el padre. ¿Sabe que me parece insólito lo que está pasando aquí? ¿Y quién de ustedes es la apoderada? Las dos. ¿Cómo? Somos pareja. Ah. ¿Y quién es la madre biológica? Yo soy la madre biológica. Victoria, reconoce que te cagas de miedo que sepan en la corte que tú eres lesbiana. No. ¿Cómo no? No vamos a llegar a un punto en común. Tú nunca vas a cambiar tu punto de vista. Y yo tampoco el mío. Victoria Hurtado, pasa por favor. No. Rao. Elprüca.